hola gente vamos a jugar esta vez super mario maker 2 tengo algo de experiencia con los juegos normales de super mario pero esto de mario maker no lo he jugado mucho tengo el juego un tiempecio pero casi no lo he jugado apenas ahorita vamos a probar a ver que vamos a empezar con el modo difícil y muy difícil no porque sé que no voy a poder yo creo y vamos a populares de modo difícil vamos a probar este de un japonés tiene 19 corazones 135 no han pasado parece los comentarios jugar preparados para la acción hola vamos a probar no me dejan hacer nada quiero probar los controles eso parezcan de mi vista muy bien un 2 64 y también me gusta vámonos al tubo seguimos con la estrella ese es modo difícil bueno por lo menos puedo decir que pase un nivel sin que haya perdido muertes te voy a ver genial nomás porque te pase jaja que salir de estados unidos jugar sin 4 corazones 264 lo han jugado mario normal 64 y que tengo que esperar o qué rollo efectivamente efectivamente my friend uuuu cualquiera 5 6 7 vámonos con el 5 en medio era el bueno para darme una moneda champiñones moldados au creo que no tengo que dejar que esas cosas me alcancen y sale mario a todo lo que daba máxima velocidad uuuu achepoint bien tú te quedas así vámonos aquí tengo que esperar una llave que rollo hay que hacer que el hongo suba hay que hacer que el hongo suba o 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 eso baila baila yo sé que quieres bailar bien aquí tienes que subirte hasta arriba uuuu ya sé que lo voy a barrar hasta aquí ta 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 taaa Vente, vente Vente, 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 vente Y... ¡Tenemos llave! ¡Uy, la, la! Vámonos, aquí hay que esperar Un break ¡Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk ¡Uh! ¡Estoy gigante! Vámonos y esta vez me voy a transformar más gigante todo se da rumbo a mi paso Mario 3 y vamos al final ya vayan los niveles difíciles no digo nada sé que este juego es de pesadilla te vuelve loco la neta salir vamonos to the next aquí lo han pasado 69 gallos vamonos jugar control el lock vario es de un japonés me parece que llega lo más rápido posible a cualquier lugar que me lleve esta cosa ahora quince segundos mario time se me da el corazoncito a ver little baby compas jugar con el lock pasado parece que es 76 debe estar pasable fácil saludable llega a la meta tras eliminar a 80 combas bebés la fiesta de flowers vamos aquí comienza la pesadilla por aestheticamente quitas vamos vine a flavor y animal van almuerzo mora 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 man ya lo tengo Vámonos. ¡Woohoo! El superado. Vamos a probar. ¡Jugar! Recuerden que estamos en modo difícil. Yo no soy experto en esto. Hay que ir probando poco a poco. Y aprendiendo los trucos de Mario. Modo difícil. Parece una gran diferencia. Super difícil que vean. ¡Woohoo! 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 Pero es lo más de dejarse caer aquí. Y los phantom Sienten a la cura de mi Ferrari No hice nada, chaval Me arriesgó una cosa Esta vez corto pero intenso Artístico Mario 3D World Preparados Let's go Mario Es el mismo Es el mismo que voy ahorita Bueno ya sé que lo voy a pasar Ya sé que lo voy a pasar Arranca Turbo Yo creí que había elegido el nivel del siguiente Bueno ahorita probamos el que sigue Ok ahora vamos con Super Mario De Wii U Mundo 1-1 Te adoro uno Jonah 568 de Estados Unidos Vamos a probar su nivel Me brinque como 4 o 5 Porque eran todos iguales Es como S de rápido Contrarreloj Pero si vamos a probar este Es el mundo 1-1 Del juego original de Super Mario Vamos a ver aquí que tiene De diferente Aú Toma Me indica una flechita Que vaya para este lado Vamos a ver Prefiero este poder No tiene nada de De diferente Bueno Nivel pasado señores Puedo presumir que hasta ahorita no muerto ninguna vez En Mario Maker Pero está de modo difícil Modo difícil Debería ser ya Mínimo dos muertes Modo Muy difícil Yo creo que Si ahí sí Voy a sentir feo Por eso va a ser en otro video Eso Porque Ahorita nomás Es para calentar Rompecabeza Individuo Ate Jugar De Japón El amiguito Que hizo este nivel Mi Misterio En caverna Una cosa misteriosa En la caverna Una vida ¿A dónde vas? Vida mía Oh la la Me hizo un champiñón A cambio Que una Flower ¿Qué se supone que es esto? ¿O qué debo de hacer? ¿O qué rollo tú? ¿Qué hay que hacer aquí? Algunos centímetros más tarde Algunos centímetros más tarde Algunos centímetros más tarde Ahora vamos Ahora vamos Con Los juegos Populares El modo difícil Populares Estos son los populares Creo que va a haber jugado uno de estos ya Se parecen muchos Unos que otros Ahora vamos a encontrar Ahora vamos a encontrar el reloj Porque me gusta El espero Vamos a calarlo Este A ver qué Modo difícil Acuérdense Esto del modo difícil Estamos calando el juego A ver qué rollo ¿Qué rollo tú? ¿Qué rollo tú? ¿Qué rollo tú? ¿Qué rollo tú? ¡Au! ¿Qué rollo tú? ¿Qué rollo tú? Algo me empujó así Ah, hay que hacer la vueltita. Bueno, a ver. Es nomás para mirar donde doy la vueltita porque me confundí en el botón. Ay, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué ahí? Uh. ¡Au! ¿Qué? ¡Despegué! ¡Máxima velocidad! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí sí! ¡Pipi! Chabadú, chabadú. ¡Vámonos! ¡Hijos! ¡Sus! ¿Qué me ca... No, 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 no. ¡Macías se está poniendo bueno! ¡Sus! ¡Vamos! ¡Vamos, super saiyen! ¡Au! ¡Au! ¡Ooooh! ¡Chequepoint, Silda! ¡Chequepoint! ¡Enamos! ¡Chequepoint! ¡The fuck! ¿Y qué? Yo nomás le di pa' delante, yo no sé pende qué rollo. ¿Y lo que es la...? Pero ahí me dio una careta feliz. ¿Eso significa qué? ¡Está feliz! ¡Lo pasamos! ¡Lo pasamos! ¡Lo pasamos! ¡Como chingados que no! ¡Me divertiste! ¿Volver a empezar? ¡Claro que no! ¡Ajá! ¡Vamos con otros! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ahora tú! ¡Super Mario World de nuevo! ¡Criado por un japonés! ¡Ay! ¡Ya! ¡Somos los mejores en medio de México! ¡No cabe duda! ¡Ja, ja, ja! ¡Basado en un segundo! ¿Quién me puede igualar? Estapo ¡Tata-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-t ¡Vamos a jugar este nivel! ¡F现在! ¡Tata-tá-ta-tan! ¡Cuidado por un espacio! Espera que bajen porque me muerden Sube por aquí, vente por acá Bueno, que no es contra el tiempo Ahora sí, vente Súbete, súbete, súbete Esperamos esta cosa Esta cosa pegajosa Y seguimos esta florecita, esta plantita Sí, let's go Hay Hay que ir para arriba Aquí, puchamos esta cosa así Chaka, 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 aquí Vámonos Es estilo de aire Remolino, llévame pa'l cielo remolino Tenemos moneda Aquí yo diría que, quién sabe A ver, como que sale algo Mira, sale algo del tubo Thank you very much Oh no, no Estamos bien Yo pensaba que tenía que ir por el tubo Mm plástico Yeah! Oh! Oh! Oof! 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 Se parece a la de mariquilla Este nivel está algo Un poquito larguito Por aquí que Oh, grande Nos esquivamos, eh Pero ya estamos hablando Esa cosa reventa Los bloques Al infinito Y más allá Ay, aquí que hay No me va a ir hasta A ver, a ver Se más que si hay que ir hasta el pongo Monedas Quiero destrozar esta cosa Somos Enormes Lo hicimos como gochila Superado En este video Vamos a probar nada más en modo difícil No me atrevo todavía en el difícil Hay que practicar más este juego Y Los enseñarnos a jugar Bien, bien Los juegos normales De mar, ya me los he pasado Todos y todo Pero esto ya es Yo creo otra cosa Porque me ha dado A los youtubers Como sufren Yo sé que me va a cargar El payaso Por eso hay que Es un japonés Arnar Oh la la Y se hizo la luz Vamos al tubo No me ha caído No me ha caído Ok, gracias Yo dije Ya me quedé encerrado Ay No Hay que ser exactamente Si me quedé encerrado Si me pongo de ese lado Y me lleva a esa cosa Me va a matar Ah, no Yo pensaba que me mataba Ok, entonces así como funciona Para arriba Hay que regresarnos En vuelta Ahora que Oh, tenemos la llave Larguémonos de aquí Ahora que Pues no tenemos No podemos hacer nada Hay que esperar Que suceda algo Que podrá suceder Mira, todo es automático Ja Ja, ja Tenemos Muerte, bruguita Vámonos No voy a mirar La P Me quedo mirando Todo como Estúpido Ah, no ¿Por qué? No puedo salir de ahí ¿O qué? Que rollo Que no me morí Se me hace que remercí En esa cosita picuda Señores Ja, ja Eh, les digo Que está medio raro Este juego Que cosas suceden Pu, 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 pu Ahora vámonos con este Gar, chetzi El fin de la tierra Contra jefes Individual Que rollo Que rollo Y aquí está toda la pandilla De dinosaurios Ahí está mi compañerito Hay que rescatarlo Que rollo Ok, yo sigo acá Help Yo sí pide help Ayuda Déjame pasar Vámonos con este Vámonos Directo A rescatar Nuestro amiguito Mira el terigües Sudo ¡Champión para mí! ¡Champión para ti! ¡Yo quiero! ¡A ti te gusta el hongito! ¡Vámonos! ¡Muerte! ¡Perditos! ¡Mira que otra vez! ¡Eso sí me encabrona! ¡Ay! ¡Yupi! ¡Muerte! ¡Ay no! ¡Que me quede mirando como tarú! ¡Vámonos! Ahora vamos a analizar qué hay abajo Parece que no hay nada aquí Tendré que caer en la maceta de ese perro, pero no Lo dudo mucho que yo lo vaya a hacer ¡Ay! Aquí sí me animo todavía ¡A ver! ¡Yuuu! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Siente que me cargó el payaso otra vez A ver, aquí hay que rebotar en esta cosa que espero que se viva ¡Ah! ¡Otra! ¡Otra! Ahí está, es nomás para monedas ¡A la muerte Mario! ¡Sin miedo a morir! ¡A la muerte Mario! ¡No! ¡A la muerte Mario! ¡No! 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 Creo que tengo que rebotar en ese cascarón ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, diosito Diosito, yo sé que es pecado Diosito Muerte Mira nomás Tengo la llave, tengo una llave Tengo dos llaves El tiempo se me acaba No, voy a morir Ay, diosito Ay, diosito Ay, diosito Ay, diosito Ay, diosito